Muy buenos días, amigos de Univision. Les saluda Carol Scott y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a ustedes, los dueños de pequeñas empresas. A continuación, en Amigos de Univision. En exclusiva, el gobernador de Nueva York, Phil Murphy, conversa con Amigos de Univision sobre el futuro del Estado. Además, una gran inversión podría proveer millones de dólares a pequeños negocios. Y en solo días arranca la segunda etapa del plan de reapertura para negocios en New Jersey, que fueron cerrados a causa del coronavirus. ¿Está su empresa lista para reabrir? Hoy, como todos los domingos, el compromiso es ofrecer una guía y ayuda a nuestros amigos de Univision. Y, por supuesto, lo hacemos junto a Carlos Medina y Luis de la OZ de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva Jersey. ¡Bienvenidos, amigos! Bienvenido. Un placer estar con ustedes este domingo. Mucho gusto. Un placer compartir con ustedes un episodio más de Amigos de Univision. Muchísimas gracias, amigos. Y, bueno, en Nueva Jersey, la segunda etapa del plan de reapertura comienza el próximo 15 de junio. Comenzará con salones de belleza, barberías, entre otros negocios no esenciales. Edgar Olivo comparte algunas de las instrucciones que establece la CDC antes de reabrir las puertas de su negocio. Veamos. Hola, amigos de Univision. A medida que la reapertura en Estados Unidos está en marcha, muchas empresas se preguntan si están haciendo lo suficiente para seguir las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para mantener a sus trabajadores y clientes seguros mientras obtienen ganancias. Los CDC han publicado guías y herramientas de decisión para reabrir de manera segura para casi cualquier tipo de espacio público, incluidos las tiendas, peluquerías, restaurantes y instalaciones de entretenimiento. Aquí le comparto algunas de las estrategias que los negocios en ambientes de trabajo ocupados están haciendo para seguir las recomendaciones de saneación de manera eficiente. Reducir los muebles para permitir más espacio para el distanciamiento social y reducir el tiempo de limpieza. Tener dispensadores automáticos de desinfectante de manos para clientes y trabajadores. Limpiar las máquinas de tarjetas de crédito después de cada uso con aerosoles desinfectantes. Establecer rutinas para que todos los trabajadores se laven las manos en un horario establecido. Publicar instrucciones con las reglas de los CDC para que los clientes las implementen. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo está innovando su negocio con las directrices de los CDC para mantener a sus clientes y trabajadores seguros? Muchísimas gracias. Y bueno, el gobernador Phil Murphy se dio unos minutos de su ocupada agenda a Amigos de Invisión y puso en perspectiva el panorama económico del estado. Aquí la primera parte de la conversación. Hola, gobernador. Gracias por siempre ser un aliado de la Cámara y de los negocios hispanos. Háblame del dinero del NJDA para los negocios. Son 50 millones de dólares. ¿Y por qué una tercera parte son en áreas que se llaman Opportunity Zones que viven muchos hispanos? La comunidad latina tiene una presencia muy grande en nuestra comunidad de pequeños negocios. La comunidad hispana no solo es el paraguas que crece con más rapidez en nuestro estado, sino también la que crece más rápido dentro de la comunidad de pequeños negocios. La EDA ha puesto su dinero a trabajar, particularmente apalancando el dinero de los incentivos federales para las zonas de oportunidad. Martes junio 9, la EDA empezará a aceptar préstamos para una nueva ronda de subvenciones. Las personas interesadas podrán visitar la página web de la EDA, que por cierto está en español, para recibir más información al respecto. Creo que a las 8 a.m. del martes iniciará la nueva ronda de subvenciones. Esta semana el Departamento Laboral de New Jersey reportó 5.2 mil millones en pagos de desempleo. ¿Puede el Departamento manejar futuros reclamaciones? Tus números son correctos, Carlos, y creo que se dividen los 5.2 mil millones en 1.8 mil millones de nuestro fondo estatal de lo que contribuyen nuestros empleados y empleadores, y el balance viene de los fondos federales. El resquicio de esperanza, bueno, hay varios, es que hubo muchas solicitudes que quedaron atrás, y sé que la gente está frustrada, pero estamos logrando cubrirlas en gran cantidad. Dos, el número de solicitudes de desempleo empieza a bajar, pero los números siguen siendo asombrosos. Solo la semana pasada, 20,000 personas solicitaron seguro de desempleo. Aunque ha bajado, esta cifra sigue siendo asombrosa. Más de un millón de personas en los últimos tres meses. ¿Seguiremos recibiendo solicitudes? Sí, pero el gobierno federal deberá intervenir. Tiene una función existencial que nadie más puede cubrir. No hay suficientes fondos en ningún estado americano para lograrlo. El gobierno puede imprimir el dinero. Necesitamos ya mismo otra ola de asistencia directa del Congreso firmado por el presidente para los estados y zonas locales que extienda la parte de desempleo del lado federal. ¿Te preocupa que la intensidad de la protesta que está pasando en Nueva York puede viajar aquí a Nuevo Jersey? Hasta aquí vamos bien en Nueva Jersey. Con pocas excepciones. Algunas, pero no muchas. Han sido mayormente pacíficas y un esfuerzo de todos. Los manifestantes, los oficiales de la ley que hacen lo correcto, líderes y funcionarios elegidos. Una amplia gama de personas. Hasta aquí vamos bien. El día de hoy, mientras les hablo, se están organizando 19 protestas más y continúan. Muchísimas gracias a Carlos y al gobernador Phil Murphy por su tiempo. No se pierda la segunda parte de esta entrevista donde el gobernador revela su estado de salud y también nos habla sobre el futuro del próximo año escolar. Hacemos una pausa y al regreso les contamos sobre el nuevo proyecto en el Estado Jardín que promete estimular a los negocios hispanos de Nueva York. Los detalles al volver. Estamos aquí de regreso con amigos de Univision y quiero invitar a todos los empresarios de nuestra área a que envíen sus preguntas a nuestro panel de expertos. Lo pueden hacer al siguiente correo, bppactic.univision.net o por Twitter usando el hashtag AmigosDeUnivision. A continuación, las preguntas de la semana. Soy Mónica Martínez Milán, dueña de Stumpy's Hatchet House aquí en Greenbrook, New Jersey y me gustaría preguntarles cuándo tenemos pensado abrir. Sé que estamos abriendo en fases, pero cuándo van a finalizar ya, cuándo abren los negocios y en qué clase de fase estaríamos nosotros, por ejemplo, que somos un local donde la gente puede venir a tirar hachas. El local es grande, pero ¿cómo lo veis ustedes? Hola, Mónica. El gobernador Murphy firmó la orden número 147. Esta orden le da permiso a algunos negocios a abrir, pero abrir al aire libre. Su negocio es más o menos como un campo de tiro que tienen solamente abierto en aire libre. So, puedes hacer el argumento que es el equivalente a un campo de tiro, pero tienes que abrir afuera y también con las restricciones de la orden que son limpieza y una cantidad de personas no pueden excedir 10 personas. Si nada más puede serlo adentro, tienes que esperar para la orden que va a estar en el grupo número 3, que creo que faltan por lo menos dos o tres semanas para ese. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Arturo Ortega y soy el propietario de las Fortalezas Restaurants, Pasay, Clifton, Garfield, New Jersey. Y el motivo de este video es que el gobernador de New Jersey dio un decreto en el cual permitía a partir del 15 de junio abrir outdoor seating en los restaurantes para New Jersey. lo que quería saber es que si es solamente para los restaurantes que ya contaban con una certificación anteriormente, ya que en el caso de nosotros, la Fortaleza en New Jersey sería de gran bendición que nos dejaran abrir y tener gente, atender a gente fuera del restaurante, outdoor seating, porque la situación actualmente es muy crítica para nosotros y para muchos restaurantes que no contaban con una certificación de outdoor seating. Hola Arturo, gracias por acompañarnos. Si tu restaurante ya tiene permiso de parte de la ciudad, no vas a tener ningún inconveniente. En el evento de que no lo tengas, tienes que consultar primero con tu ciudad a ver si te autorizan a atender los clientes en el parqueadero de cada uno de los restaurantes. Vas a tener que guardar el distanciamiento social entre los carros, quiere decir que no vas a poder utilizar el parqueadero al 100%, sino un parqueadero sí, uno no, uno sí, uno no. De esa manera, los comensales van a tener suficiente espacio para disfrutar tus productos. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Y cambiamos de tema, y es que una de las agencias a cargo del suministro eléctrico y gas natural en Nueva York, conocida como PSE&G, tiene un nuevo plan de inversión multimillonario que podría establecer nuevas oportunidades de negocio entre la compañía y empresas latinas en el estado. Carlos Medina conversó sobre la propuesta con David Daly, presidente y director de operaciones de la institución, y él nos explica de qué se trata. Veamos. Buenos días, Dave. Por favor, cuéntame sobre la propuesta que tiene PSE&G al grupo BPU de New Jersey. Esta es la primera vez que se habla sobre esta propuesta en la televisión, un exclusivo para amigos de Univision. Buenos días, Carlos. Estoy muy feliz de estar con ustedes. El programa que tenemos ante la BPU es parte de una iniciativa más amplia propuesta por la PSNG que se llama el Programa de Energía Limpia del Futuro. Y la parte más grande de este programa es la propuesta de energía eficiente que hemos puesto ante la BPU. Es una propuesta muy emocionante con grandes beneficios en varios aspectos. Primero, le ayudará a nuestros clientes a ahorrar dinero. Ahorrarán energía y miles de millones de dólares durante el curso de este programa de seis años. Dos, crea oportunidades económicas, incluyendo la creación de trabajo y que los negocios y vendedores trabajen para entregar el programa. Y finalmente, porque se utiliza menos energía, se limpia el medio ambiente. Vemos esta propuesta de eficiencia energética como una triple victoria. Ahorra dinero, genera oportunidades económicas y ayuda a limpiar el medio ambiente. Un gana, gana, gana. He notado un enorme alcance a comunidades diversas y grupos de fines de lucro y pano. Cuéntame un poco sobre el outreach que está haciendo PSNG. Absolutamente, Carlos. Estaremos implementando este programa de manera innovadora. PSNG ha hecho alcances y está comprometido de traer oportunidades a comunidades diversas de ingresos bajos y medios que necesitan más ayuda. Lo haremos haciéndoles llegar estas oportunidades económicas de este programa, principalmente mediante la generación de empleo. Sabemos que generará miles de empleos durante el curso de este programa de seis años. Y sabemos que necesitaremos muchos proveedores para este programa. Estamos haciendo alcance dentro de estas comunidades para asegurarnos de que estén involucrados y que se beneficien de las oportunidades económicas que ofrece este programa. Dave, ¿está dispuesto en Cámara hoy a hacer un compromiso firme con respeto a los trabajos y los contratos para negocios hispanos si tu propuesta es aceptado por el grupo BPU? Absolutamente, haremos compromisos. Hablemos primordialmente sobre la creación de empleos. Sabemos que este programa generará miles de empleos durante el curso de seis años. PSNG está comprometida con trabajar con las comunidades locales y organizaciones comunitarias para encontrar, reclutar y entrenar y crear 2,000 trabajos de estas comunidades para estos programas. 2,000 trabajos de alta calidad de tecnología y energía limpia del futuro. 2, por el lado de los proveedores y los negocios que se necesiten para este programa, es un programa de 2.5 mil millones de dólares y estamos comprometidos para desarrollar un programa de desarrollo de negocios que trabajará con los proveedores y las comunidades para identificar negocios de minorías para que se aunan a este programa y crezcan en su participación de ese programa hasta un 50% durante el programa de seis años. 2,000 trabajos y 50% de participación de empresas minoritarias para entregar este programa. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, les recuerdo que si desea volver a ver estos informes, lo puede hacer visitando nuestra página web, univisionnevayork.com, donde encontrará la sección Amigos de Univision con todos nuestros videos. Llegó la hora de hacer una pausa y al regreso, Amigos de Univision se une a la gran causa de ayudar a los más necesitados y los amigos de Ginarte y asociados dijeron presente los detalles al volver. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en Amigos de Univision. Y bueno, son miles las familias afectadas por la pandemia y miles más los que necesitan ayuda para alimentar a sus familias. Gracias a los abogados Ginarte por este apoyo a la comunidad de Queens. Que Dios los bendiga porque este apoyo que nos está dando a todos aquí en Corona Queens es de mucha ayuda. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Es una gran ayuda a la comunidad aquí, a todos en Queens, por esa cooperación que está dando aquí a la gente. Y para hablarnos sobre lo acontecido está aquí con nosotros el abogado Ginarte. ¿Cómo está, abogado Ginarte? Gracias por estar con nosotros. Carol, gracias por la invitación. Siempre contento de poder compartir con mis amigos en Univision. Saludos a todos ustedes. Una gran labor manteniendo a nuestra comunidad informada de obviamente esta pandemia que ha acabado con nuestra gente. Sí, así es. La verdad que ha sido muy difícil para nuestra comunidad. Y bueno, nuestras cámaras estuvieron precisamente durante la distribución de alimentos que ustedes lograron hacer. Cuéntame cuántas personas pudieron ayudar en la tarde del sábado. Bueno, claro, primeramente queríamos hacer algo por nuestra gente. Y entonces nos hemos unido a una entidad comunitaria que se llama Acción Laboral. Y junto con ellos lo que estamos haciendo es visitando diferentes partes de Nueva York, New Jersey y ayudando a nuestras familias. Este sábado pudimos ayudar a 500 familias. Cada familia recibió una bolsa con alimentos para poderle obviamente dar de comer a su familia. Así que queremos hacer esto en varios lugares en área metropolitana. El próximo evento va a ser este sábado, día 13, en Newark. Ya va a poder entrar a las redes sociales para enterarse de la hora y todo lo necesario para que la gente de New Jersey también pueda participar. Abogado, y cuéntame, ¿cómo nace la idea de poder aportar a los que más lo necesitan? Yo creo que como inmigrante que soy, pues eso nace aquí en el corazón porque ver tanta necesidad, tantos de nuestros clientes que han quedado desempleados y saber que nuestra gente viene aquí a trabajar en este país para poder ayudar a nuestros familiares de nuestros países. Así que solamente, no solamente sufre la gente que está aquí desempleada, pero nuestros familiares, nuestros países también están sufriendo. Lo triste es que el día anterior ya había gente esperando en fila para recibir estos alimentos. Gente quería esperar 24 horas ahí frente al lugar. Así que es algo muy triste y uno viendo esto, uno se le rompe el corazón a uno. Y uno creo que nosotros que podemos hacer algo, que tenemos la buena fortuna de poder ayudar a nuestra gente. Creo que si todos ponemos algo en nuestro granito de sal, pues vamos a poder hacer algo muy lindo para nuestra comunidad. Y hay que tener en mente que mucha de nuestra gente no tiene papeles. Así que no tiene derecho a desempleo, no tiene derecho a ayuda por alimentos. Así que si nosotros, si las iglesias, si los grupos comunitarios que estamos haciendo esto, estarían en la calle y pasando hambre. Y aparte de lo que estamos haciendo, estos eventos grandes, con 500 familias, también estamos haciendo algo más pequeño. Diariamente tengo un equipo en mi oficina visitando a diferentes ciudades y regalando almuerzos a grupos de personas que están necesitadas. Muchísimas gracias, abogado, por su ayuda a nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles. ¿Algún otro mensaje que les quiera dar? Sí, estoy recibiendo muchos mensajes de gente que quiere ayuda. Así que lo que les digo es que el próximo evento va a ser este sábado, día 13, en la ciudad de Newark, New Jersey. Vamos a hacer otros eventos también iguales en otras ciudades. Así que pueden entrar a nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Y que Dios los bendiga a todos. Y gracias a ustedes, Univisión, por la labor también que están haciendo para nuestra gente. Así que bendiciones a todos. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, ahí lo tienen, el bufete de abogados Ginartes y asociados, brindándole una mano a las familias que más lo necesitan en nuestra comunidad. Gracias, abogados, por estar con nosotros. Gracias, Carol. Sin duda alguna, una gran causa. Muchísimas gracias a Ginartes y asociados por brindar esta ayuda tan necesitada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver, en solos días, salones de belleza, realbirán sus puertas. Conozca las nuevas medidas que imponen las autoridades de salud. Ya volvemos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de regreso. Estamos aquí con Amigos de Univisión. Y bueno, la etapa dos de la reapertura de la economía comienza en solo días. Será el 15 de junio. Y Luis de la Oz conversó con uno de muchos negocios que se prepara para abrir sus puertas. Veamos. Hola, Angie. Bienvenida, Amigos de Univisión. Hola, Luis. Gracias por tenerme. Estoy aquí hablándote de State, de Carnegie, aquí en Carnegie, New Jersey. ¿Cómo está? Y primeramente, gracias por tenerme. No, gracias por acompañarnos. El gobernador acaba de anunciar de que el 22 de junio van a reabrir los salones de belleza en las barberías. ¿Cómo te estás preparando como dueña de negocio para abrir tu salón? Bueno, nosotros nos estamos preparando con, primeramente, las máscaras. Todas las estilistas vamos a tener máscaras. Nos vamos a poner. Y también tenemos el plástico para la protección, para proteger a las clientas y nosotras. También todas las estilistas tienen certificado en cuanto al uso de la barbería. También no vamos a permitir ningún niño aquí en el salón. Y vamos a buscar atender tres clientas al tiempo. También tenemos nada más dos estaciones que vamos a estar usando y se va a desinfectar el salón completamente cuanto al uso del baño y también la estación. Solamente vamos a utilizar la barbería que es especialmente para COVID-19 que han hecho. ¿Cómo te estás preparando para comunicarle a tus clientes que vas a estar abierta y que ellos van a poder hacer las citas contigo? Bueno, ahora nos estamos comunicando, preparándolas a ellas vía email o texteando, preparándolas, dejándoles saber que tienen que tener también los guantes. Es muy importante tener los guantes. Entonces, nosotros vamos a tener y también si van a entrar y tienen su cita y vienen temprano o estamos corriendo tarde, también tienen que llamar antes de entrar al salón para dejar a la persona salir. Entonces, ellos entiendo que no vas a poder tener personas en la sala de espera, como se acostumbraba anteriormente, y no vas a poder tener revistas ni nada con lo que la gente se entretenía antes de que pudieras acceder a la cita. Sí, correcto. También para proteger a la clienta, porque ya ustedes saben que con el COVID, cuando todo se toca, corremos riesgos. Entonces, toda la sala de espera nos movemos para otro lado que no se puede ni optimizar. Bueno, Angie, muchas gracias a ti y un feliz domingo para ti y para tu familia. Gracias, igual a ti, Luis. Cuídate. Bye, chao. Muchísimas gracias, Luis. Estamos todos muy ansiosos por que estos negocios abran sus puertas. Y bueno, cambiamos de tema porque el pasado fin de semana, Somos Community Care inauguró el mural dedicado a los héroes que están al frente de la batalla contra el coronavirus. La María Díaz estuvo presente y nos trae todos los detalles. Doctores inmigrantes, trabajadores de la salud y líderes comunitarios, entre otros, se dieron cita en el Flushing Meadows Park de Queens en una vigilia en honor al doctor Idelfonso Deco y los demás profesionales sanitarios que cayeron ayudando a sus comunidades en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. Un hombre de familia, abuelito, 70 años de edad, se pudo haber retirado, pero siguió y se mantuvo trabajando y cogió el coronavirus en su oficina. Nosotros solamente queremos que la gloria y el heroísmo que han tenido estos médicos sean para la gente pobre, inmigrante como nosotros. Todos se reunieron alrededor del mural de 20.000 pies cuadrados pintado por el artista cubano-americano Jorge Rodríguez Gerada, quien viajó a Nueva York desde España para crear esta impresionante obra de arte titulada Somos la Luz. Los que veo que se puede disfrutar y se ve como un ícono para todos los que están perdiendo sus vidas, los que siguen trabajando en las líneas de frente, yo creo que es un homenaje, más sea de uno, es para todos. El evento culminó con la música del aclamado trompetista Arturo Sandoval, pero el mural permanecerá aquí como un recordatorio del esfuerzo y el sacrificio de todos los trabajadores de la salud. Damaris Díaz, Univisión 41. Muchísimas gracias Damaris por este reportaje y bueno, así llegamos al final de este su programa, Amigos de Univisión. No se olvide de enviar sus preguntas o comentarios usando el hashtag Amigos de Univisión. Los espero la próxima semana con mucha más información a la misma hora junto a Carlos y Luis. Hasta la próxima semana. Te mando un abrazo. Gracias familia. Nos vemos pronto. Gracias por su confianza. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!